¿Qué es la estrategia de Cantabria y Asturias? Bueno, Cantabria y Asturias comparten esa problemática. Nosotros hace dos años iniciamos el proceso de la creación de una estrategia contra la despoblación y el reto demográfico y aprobamos esa estrategia, conformamos un consejo asesor del mismo. Estamos en ciernes de hacer un proyecto de ley sobre el reto demográfico que es una gobernanza transversal por las necesidades y efectivamente es un problema, la despoblación rural es un problema que comenzó hace mucho tiempo, siglo pasado, y que compartimos con Europa y que las diferentes administraciones, acabo de decir ahí dentro, que debemos de apoyar con los medios que tengamos cada uno y sobre todo defender, defender porque no es solamente un sentido, no son solamente custodios del territorio para que se mantenga el territorio así, sino que son necesarios para conseguir la suficiencia alimentaria, entre otros motivos, y porque si no la biodiversidad también decae. Y ahora que Europa habla de una PAC más sostenible, pues territorios como Cantabria, Asturias, pues luchamos por una PAC sostenible y hemos abordado temas que creo que lo hacen así, sostenible, pero en varios sentidos, no solo en la biodiversidad, también económicamente. Para que el producto valga lo que tiene que valer, para que los productores puedan sobrevivir, para que estén orgullosos y puedan sostenerse en el núcleo rural, para que además animen a sus hijos que ocurra, eso es lo que tenemos que hacer y luchar. Porque por muchos servicios que pongamos en los pueblos, por buenas carreteras que hagamos, centros de salud o cualquier otro servicio, de una escuela, si la gente no tiene de qué vivir, y hoy por hoy el sector primario es lo que más trabajo da, más ayuda a que la gente pueda vivir de algo en los pueblos, a eso es a lo que nos tenemos que enganchar, a trabajar para que la gente que vive en el medio rural pueda trabajar de lo que históricamente, muchas veces se habla solamente del ganado, ganado, la agricultura, sector primario, la industria de transformación, que va anexa. Porque además de ahí todo pende, pende la sociedad del ocio y del turismo también, porque si no se transforma el paisaje. Pero aunque en los pueblos hoy en día con banda ancha puede dedicarse casi cualquiera, las profesiones liberales, no nos engañemos, quieren estar cerca de los grandes mercados. Es decir, los abogados pueden trabajar en el pueblo, pero ellos quieren estar cerca de, o un arquitecto, quieren estar cerca de la ciudad que es su gran mercado, aunque puede haber de ambas cosas. Pero ya digo, hoy por hoy el sector primario, yo creo que lo es de siempre, el sector primario es no algo útil, es imprescindible, es necesario, pero para el conjunto de la sociedad. Antes hablaba, en el título de la conferencia que me habían pedido dar, era sector primario clave en el medio rural, clave en todos los mundos, en el mundo rural y en el mundo urbano, en todos los mundos. Y antes lo que he hecho hincapié también, es que políticas que se erigen y se aprueban a cientos de kilómetros de donde se tienen que implementar, causan verdaderos estragos, como ha sido la sobreprotección, y he puesto el ejemplo en Cantabria, en Asturias, en Galicia, en Castilla y León, de la sobreprotección de una especie y la desprotección total del ganadero. Y en nuestros territorios a quien tenemos que proteger de verdad y quien está en peligro de extinción es el ganadero. Bueno, tratamos, como digo, tratamos de hacer clave que los padres, los que ahora mismo están en los medios rural, han de sentirse satisfechos como vivir ahí, para que sus hijos no vean a unos padres decepcionados y ellos no quieran repetir la historia. Por eso es muy importante en el medio rural, repito, en el sector primario, que el producto valga, que no solo cubra el coste de producción, que parece algo impensable que no ocurriese, pues hay productos, la carne, la leche, que todavía en estos momentos están pasando penurias porque no cubre el coste de producción. Bueno, pues tiene que haber un coste de producción y que vivan dignamente, que se sientan no solo satisfechos, sino orgullosos, como decía antes, sin arrogancia, sin prepotencia, pero sin complejos, decir que son de pueblo, que viven en los pueblos, que eso es lo que hace que los hijos puedan sentirse satisfechos y repetir la historia de sus padres. Sobre todo en las ayudas líder, la importancia que tienen es que se implantan desde los lugares. Los grupos de acción local trabajan en los lugares donde hay esos problemas, conocen cuáles son las necesidades y por eso aplican las medidas, las medidas correctoras, desde el lugar. Eso es lo que se contrapone con aquellas medidas que se implantan desde lugares aislados y que nos traen consecuencias como las que ponía con la incorporación de Lugo en el Espre.